La comunicación responsable y formal sobre los siguientes hechos. Las pérdidas de la vida de estudiantes, miembros de la Policía Nacional y civiles. Las lesiones ocasionadas a estudiantes, miembros de la Policía Nacional y civiles. Los robos en que se vieron afectadas personas naturales y jurídicas. Daños a la propiedad pública y privada. El Ministerio Público se estará auxiliando para la investigación del Instituto de Medicina Legal, del Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses y de un equipo de oficiales investigadores que estarán bajo la dirección de la Fiscal General de la República. Solicitamos a la ciudadanía que nos apoye con la presentación de denuncias escritas en nuestras distintas sedes departamentales, distritales y municipales. De acuerdo al lugar donde sucedieron los hechos.